¡Hola! ¡Qué bueno verte por aquí! Hoy te voy a explicar qué es la enfermedad de Crohn, las causas de este padecimiento, los tipos, cuáles síntomas se presentan y qué opciones de tratamiento hay para esta enfermedad. Y también te voy a decir si puede prevenirse. Dale a like con ganas para enviarte fuerzas para aprender y suscríbete al canal. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn causa una inflamación crónica en el tracto gastrointestinal. Este padecimiento puede afectar a hombres y mujeres por igual y puede ocurrir a cualquier edad. La enfermedad se presenta en cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, aunque es más común que se desarrolle en la parte final del intestino delgado y al inicio del colon. ¿Cuáles son los tipos de enfermedad de Crohn? Hay cinco tipos de este padecimiento. La ileocolitis, que afecta el colon y el ileon, la parte final del intestino delgado. La ileitis, donde también hay inflamación en el ileon. La enfermedad gastroduodenal, que afecta el estómago y el duodeno, la primera parte del intestino delgado. La yeyunoileitis, que se presenta en la segunda parte del intestino delgado. Y la colitis de Crohn, que afecta el colon. Es posible que una persona experimente diferentes tipos a la vez. ¿Qué síntomas tiene esta enfermedad? Generalmente, los síntomas de esta enfermedad se presentan en la niñez o en la primera fase de la adultez. Entre las principales molestias están la diarrea, dolor de estómago y calambres, presencia de sangre al evacuar, cansancio, fiebre, falta de apetito, tener ganas frecuentes de ir al baño y pérdida de peso. Estos síntomas pueden ser constantes o aparecer y desaparecer durante semanas o meses. Es posible que en un principio las molestias sean leves y conforme pase el tiempo vayan aumentando. Pero también hay casos en los que se presentan síntomas graves en poco tiempo. Debido a que algunos de los síntomas de la enfermedad de Crohn pueden confundirse con los de una intoxicación, malestar estomacal o alergia, es importante mantenerse atento y consultar al médico si los malestares se repiten cada cierto tiempo. En casos graves, el padecimiento puede provocar una fisura perianal, que causará dolor, úlceras en cualquier parte del tracto gastrointestinal, inflamación en las articulaciones o en la piel, problemas para respirar o incapacidad para ejercitarse debido a una anemia. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Crohn? Un médico puede solicitar análisis de sangre para detectar problemas de anemia o inflamación. Y también se puede utilizar una prueba de heces fecales para ver si hay sangre en el tracto gastrointestinal. En ocasiones se requiere hacer una endoscopía para obtener una imagen interior del tracto o una colonoscopía para examinar el intestino grueso. Otra opción son las pruebas de imagen, como las tomografías o las resonancias, que permiten analizar con detalle áreas de los tejidos y de los órganos. ¿Qué puede causar el desarrollo de esta enfermedad? Todavía no está claro qué es lo que causa la enfermedad de Crohn, aunque hay especialistas que creen que se debe a una reacción anormal del sistema inmunitario. Sin embargo, sí se sabe que hay factores que pueden aumentar el riesgo de esta enfermedad, como los factores genéticos, problemas en el sistema inmune o factores ambientales. Algunos estudios han señalado que la bacteria E. coli puede ser un factor que contribuye al desarrollo de esta enfermedad y también fumar se considera un factor de riesgo. ¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad de Crohn? Actualmente no hay una cura definitiva para la enfermedad de Crohn, pero sí es posible controlar sus síntomas con el tratamiento adecuado. Según la valoración del especialista, el padecimiento se puede tratar con medicamentos, cirugía o con suplementos alimenticios. En todos los casos, el objetivo es controlar la inflamación del tracto gastrointestinal y reducir los síntomas. Entre los medicamentos que podrían recetarte para esta enfermedad están los aminos alisilatos, que son fármacos antiinflamatorios que usualmente se recetan en casos de síntomas leves. Los esteroides como la prednisona, la budesonida y la metidprednisolona se usan solo durante periodos cortos porque pueden ocasionar efectos secundarios graves. Los antibióticos se utilizan en los casos en los que hay presencia de abscesos o fístulas. Y los antidiarréicos también pueden ser recetados cuando la diarrea sigue presente a pesar de que la inflamación haya disminuido. En todos los casos, es importante contar con la asesoría de un especialista para descartar otros padecimientos. ¿Cuándo se requiere cirugía? La cirugía es necesaria en los pacientes que no han presentado mejorías significativas con los medicamentos y también en caso de complicaciones como abscesos, perforaciones, obstrucciones o sangrado. Remover una parte del intestino puede ayudar a mejorar el padecimiento, pero es común que la inflamación regrese a un área cercana a la que se extirpó. La colectomía implica que se remueva todo el colon o el intestino grueso y en ocasiones requiere de un estoma, que es un procedimiento en el que se abre la pared del abdomen y se lleva la punta del intestino delgado hasta ahí para que salgan las heces. No en todos los casos de colectomía es necesario el estoma. Remedios naturales y hábitos alimenticios En algunos casos es posible que ciertos remedios naturales y un cambio en los hábitos alimenticios ayude a disminuir las molestias. Evita los productos elaborados con trigo, como pastas o panes, especialmente si ya te han causado problemas en el pasado. Tampoco es recomendable ingerir alimentos fritos, ni lactos o comida picante. Cuando padeces la enfermedad de Crohn, es probable que exista un desequilibrio entre las bacterias buenas y malas en tu organismo, por lo que los probióticos te pueden ayudar a recuperar el equilibrio. Algunas fuentes de probióticos son yogures, kombucha, kimchi, miso, kéfir, pepinillos, chucrut y tofu. Si tienes sensibilidad a los lácteos, no incluyas el yogur. También es buena idea incluir el consumo de prebióticos, que ayudan en el crecimiento de bacterias saludables para tu organismo. Los prebióticos los encuentras en espárragos, plátanos, alcachofas y legumbres. Solo debes ir incorporándolos poco a poco a tu dieta, pues tienen un alto contenido de fibra, lo que puede ocasionar que algunos síntomas se empeoren. No consumas alimentos inflamatorios como el pan blanco y, en general, las harinas refinadas, ni refrescos o bebidas con mucha azúcar, como los jugos procesados, tampoco carnes rojas o embutidos, margarina o manteca. En su lugar, opta por alimentos que ayudan a desinflamar, como el aceite de oliva que debes consumir crudo. Por ejemplo, en ensaladas, espinacas, col y frutas como las fresas, arándanos, cerezas o naranjas. Es mejor consumir las verduras y frutas cocidas para evitar problemas estomacales. Recurrir a terapias herbales puede ser de ayuda también, por ejemplo, con jugo de aloe vera para mejorar la digestión, pero debe administrarse con cuidado, pues en grandes cantidades puede causar diarrea. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y la glutamina es un aminoácido que puede ayudar a mejorar el desempeño del intestino. ¿Se puede prevenir la enfermedad de Crohn? Debido a que se desconoce la causa de la enfermedad de Crohn, no es posible prevenirla. Sin embargo, es importante que si te diagnosticaron con este padecimiento, sigas algunos hábitos para evitar que empeore. No fumes, pues se ha establecido que este hábito hace que los síntomas se agraven. Sigue una dieta saludable, incluyendo alimentos antiinflamatorios como los que te sugerí en el punto anterior, y evitando todos los que te pueden causar inflamación, como la comida grasosa, frita o muy condimentada. Nunca debes usar antibióticos que no te haya recetado un especialista, pues puedes empeorar los síntomas. Practica alguna actividad física con regularidad, pues el ejercicio te ayudará a mantenerte saludable. Ya hemos llegado al final. Dale a like si te ha gustado. Comparte con tus amigos y suscríbete para recibir otros videos tan interesantes como este. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!